La jornada 3 de la Copa América nos dejó un encuentro de locos A Argentina le ganó a nadie Con el cansancio provocado por las seguidillas de partidos a cuesta Scaloni decidió mover las fichas del tablero Cambió a 6 de los jugadores que había presentado en el choque con Uruguay Messi llegó a las 147 presentaciones rompiendo un nuevo récord en el seleccionado Y hablando estrictamente del partido La albiceleste nuevamente logró marcar el primer gol ¡Papotó el primero! ¡Golazo! Y a pesar de jugar casi todo el segundo tiempo con el saco escrotal a la altura de la garganta Logró mantener esa mínima ventaja que le abrió las puertas a los cuartos de final del torneo continental Así que búscate el asiento más cómodo que tengas en tu casa Y acomódate para disfrutar del resumen deportivo más que más valero de toda la internet ¡Vamos! Pero antes que nada No te olvides de darle a la campanita y suscribirte para seguir viendo increíbles videos ¡Dude! Con ambas selecciones nacionales en el campo de juego del estadio Mané Garrencha dispuesta para la batalla Y posteriormente el pitazo del árbitro Valenzuela que le dio inicio a las acciones del cotejo ¡Pita el árbitro! Y arranca en los primeros 45 minutos Como ya es costumbre para el albiceleste Durante los primeros minutos se fue con todo el ataque 5 minutos corrían cuando Papu Gómez probó desde fuera del área ¡Baila como el Papu! ¡Pero le robó el arco! ¡Papapu le pega el arco! Solo un minuto después Piri cabeció la pelota contra su arco Y le dejó un regalito inmejorable a Güero Y este quiso hacer una media vuelta en el área Y de manera increíble se lo comió abajo del arco ¡No! ¡Increíble! Llegando a los 10 minutos Di María con un gran pase habilitó el Papu Gómez ¡Baila como el Papu! Y este con una definición colmada de jerarquía Di María gran pase tiene el gol Papu ¡Gol! Puso el 1-0 en el marcador Y festejo para Scaloni Pero eso no sería todo ¡Aún hay más! Esta tromba albiceleste aún tenía más para ofrecer Llegando a los 17 minutos Messi probó con un misil de tiro libre Pero por poco le erró al arco ¡Messi! ¡Upa! Por un pelo de rana calva A partir de ese momento Los seis cambios comenzaron a dejar en evidencia La falta de coordinación en un equipo de formación Aprovechando esta cuestión Paraguay armó una jugada de peligro de espino La que salió desviada Pero le advertía al combinado albiceleste Por su exceso de confianza Durante los últimos instantes del primer tiempo El vértigo presente Y anuló un gol a la Argentina Por un outside previo de Messi Está cobrando posición fuera de juego ¿Qué cobras? Repirí la reputísima madre que te parió Con un 1-0 en el marcador Y con unos buenos primeros 25 minutos Finalizó aquella primera mitad Comenzadas las acciones del segundo tiempo Paraguay se mostró determinado en encontrar el empate Primero con un remate de Arzamedia Que logró desviar Pesela ¡Cuidado con esta! Y posteriormente Romero con un tiro libre Que logró detener Martínez y mayores dificultades ¡Bien vivo! ¡Bien Martínez! ¡Ya! Y a pesar de que no fueron jugadas Que llevaron peligro real al arco argentino No evitaron que el saco escrotal Se eleve hasta la altura de la garganta Como para cerrar el partido ¡Aaau! Messi remató de tiro libre Pero el arquero paraguayo Silva No vino a despejar sin problemas ¡Aaau! Fue un 1-0 para los de Scaloni Que le permitió al seleccionado albicelista Acceder a los cuartos del final de la copa ¡Va-voo! En las clásicas entrevistas post-partido Scaloni se refirió a la clasificación Y le mandó un afectuoso saludo A quienes dudaban del seleccionado ¡A comerla! Para hacer una buena contribución al sueno debate No te vayas del video sin dejar tu comentario Y ya que estamos dale un like Compartirlo y criticarlo Y después charlamos Salir que te cago a trompas ¡Ah! ¡Me olvidaba! En esta oportunidad quiero saludar Adrián Simos de Tandil Alejandro Osorto de Honduras Diego de Gobernador Crespo Santa Fe Emiliano Oliva de Pagansillo La Rioja Marcelo Olmirón de Zona Norte Mauricio Valdés Natalí Guevara de Córdoba Capital Rod Miller Zárate Montenegro de Bolivia Y al Sergio Altamirano Ahí les va su saludito Chau, 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 chau Cariño, chau, chau, chau Habiendo dicho esto Solo me resta decir Eso, eso, eso es todo, amigo Si te quedaste con ganas de ver más crónicas deportivas Te dejo un par de sugerencias Y es el pezal Y va a tocar para Borruchaga Siempre marabona Genio, genio, genio ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Viva!